Bien, gracias por el informe a nuestra compañera Sandra Ramírez y pasamos con la doctora Ángela Marreros que es nutricionista. ¿Qué tal doctora Marreros? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por el enlace. Y bueno, antes de hacer, bueno, presentar el informe Ángela, estaba hablando un poco de la deshidratación y que es muy importante la hidratación en los niños. Pero también quisiera hablar contigo, ya veo que eres nutricionista. Ahora, también vamos a hablar y quisiera que tú también ahí nos des algunos tips para las mamitas o papitos que nos están escuchando sobre cómo cuidar adecuadamente los alimentos. En épocas de verano la comida se malobra mucho más rápido, igual que la leche, ¿no? Los pequeñitos toman mucha leche cuando tienen dos añitos, tres añitos, ¿no? Ahí quitando de lado el tema del lactante. Entonces, ¿cómo cuidamos los alimentos adecuadamente? ¿Cómo los guardamos adecuadamente? ¿Qué tipos de comida de repente puede sobrevivir más horas que otras? Pero iniciamos primero con la deshidratación, que es el tema principal, ¿correcto, Ángela? Así es. Bueno, principalmente hay que tener bastante cuidado con los niños, ¿no? Los niños son más propensos. Los niños y los adultos mayores son las poblaciones que son más propensas a la deshidratación. En el caso de los niños, porque su porcentaje de agua es mucho más elevado que en los adultos. Y en el caso de los adultos mayores, porque con la edad van perdiendo la sensibilidad a sentir sed. Entonces, ellos pueden llegar a un momento de deshidratación sin sentir sed y, por lo tanto, olvidan o no sienten la necesidad de hidratarse. En el caso de los más pequeños, pues ellos se mantienen bastante hidratados con la leche, ¿no? Desde que son pequeñitos con la lactancia materna se van a mantener hidratados. Y, bueno, conforme avance la edad se les va brindando bebidas. En cuanto a la conservación de alimentos, es muy importante, sobre todo en el verano, ¿no? Porque, como bien mencionas, ya el calor ayuda o hace que las bacterias crezcan mucho más rápido, ¿no? Proliferen, que vayan desarrollándose. Entonces, esto de alguna manera hace que un producto se malogre mucho más rápido. De repente en invierno, sí. Una consulta, y antes de pasar al tema de la comida, ¿cuántos litros de agua debe tomar un niño aproximadamente? Más o menos hasta los 10 años el promedio es de un litro por día. Correcto. Listo. ¿Pero hasta qué edad más o menos? Hasta los 10 años, desde que nacen hasta los 10 años, en promedio, se debe estar bebiendo entre litro, máximo litro y medio, que es lo más adecuado, que son de 4 a 6 vasos al día. Obviamente, si son más pequeñitos, 4 vasos es lo más concreto y lo más cercano a 10 años ya deberían estar bebiendo litro y medio. Ya, ¿y solamente agua o se le puede dar de repente algún juguito o algún agua de tiempo también que escucho mucho que les dan a los niños? Las bebidas no pueden ir desde agua sola, agua pura, ¿no? Como le decimos. Pueden ser jugos, pueden ser refrescos. Las mismas verduras y frutas son los alimentos que tienen un mayor porcentaje de agua dentro de su composición y por lo tanto también son fuentes adecuadas de agua, ¿no? Si yo como, si yo tengo una dieta que es rica en frutas y verduras, pues ya con eso estoy asegurando un porcentaje adecuado de agua, ¿no? Pero si no sé comer muchas frutas y verduras, pues con mayor razón hay que tomar más líquidos. Correcto, entonces es importante eso. Ahora, el tema de, porque, bueno, estamos en verano, es importante la hidratación, es importante el tomar líquido. El golpe de calor, que se suele ver si es que el niño está muy expuesto al sol, ¿eso solamente se puede prevenir o controlar con agua, nada más? En caso del golpe de calor, sí, principalmente porque es un tema de temperatura, ¿no? El golpe de calor se presenta por un alza térmica y se tiene que controlar. Lo que pasa es que los líquidos ayudan a regular la temperatura del cuerpo, ¿no? No es que tengan que estar helados. En realidad el agua de por sí ya te va a ayudar a regular tu temperatura, pero también tenemos que ver la temperatura del lugar donde estamos, ¿no? Ahora, ¿cómo nos damos cuenta que nuestro hijo está deshidratado? Bueno, la primera, básicamente va a ser sentirnos la sensación de tener sed, ¿no? Esa es la primera manera de darnos cuenta. En segundo lugar, nos podemos dar cuenta mediante la orina, ¿no? Cuando una persona tiene una micción muy corta en volumen, es poca, escasa y muy concentrada, ¿no? Estamos hablando de que la orina debe tener un color amarillo, ¿no? Pero un amarillo ligero. Pero si es una orina que está muy concentrada, muy amarilla, tirando por un color medio mostaza, ya estamos hablando de una orina que está demasiado concentrada, ¿no? Entonces eso quiere decir que si el cuerpo no está eliminando mucha orina, es porque necesita agua. Bien, entonces ahí nos damos cuenta. ¿Hay posibilidad de repente que un lactante tenga deshidratación? Muy difícilmente. Las deshidrataciones en el caso de los lactantes se producen cuando hay diarreas. Porque el lactante como su único alimento es leche. Ya ahí está cubriendo su requerimiento por medio de la leche materna, ¿no? O fórmula en caso de que le estén dando. Si un niño tiene deshidratación, entonces, ¿cuál sería ahí el tratamiento? ¿Cómo podría proceder un papá o una mamá? Como le comento, los casos de deshidratación en el niño normalmente están asociados a diarreas. Entonces lo primero que hay que hacer es cortar el cuadro de diarrea, ¿no? Lo que manejamos en clínica cuando viene un niño con un cuadro de deshidratación es, pues, colocar, si es que no está haciendo diarreas o no está vomitando, ¿no? Porque vendría a ser la otra forma en la cual el cuerpo va perdiendo líquidos. Va a hacer, este, colocar por bien dovenoso, ¿no? Por la vena, una solución de hidratación para que el niño se mantenga adecuado, ¿no? Porque lo que pasa es que ahí perdemos electrolitos. Entonces es ahí donde empiezan los procesos de descomposición. Por eso es que los niños cuando vienen deshidratados, pues, parecen que se van a desmayar, ¿no? Están por perder la conciencia y entre otras cosas. A ver, hablemos de la comida, porque yo lo mencionaba porque eso me ocurre, asumo que las mujeres son mamitas y, bueno, también las personas que no tienen hijos, pero tienen sobrinos, les ha pasado que la leche de repente o la fruta, la manzana, quizás el plátano o de repente alguna otra frutita o de repente algún guisito, alguna menestra preparada, se fermenta muy rápido y más en verano. ¿Esto por qué ocurre, doctora? Claro, en verano lo que sucede es que la mayoría de bacterias se van a producir de manera más rápida y eso hace que el alimento madure muy rápido. Y si no está en un ambiente adecuado, pues se va a poder ir, ¿no? Van a empezar el efecto de descomposición en todos los alimentos, ¿no? Sean carnes, sean bebidas lácteas, verduras, frutos y demás, ¿no? Entonces esto acelera la composición. Es por eso que, por ejemplo, los alimentos que son más sensibles, por ejemplo, los que tienen leche, podemos hablar, pues, de una mayonesa, podemos hablar de un... De repente hay harinas verdes, ¿no? Que tiene albahaca, tiene leche, es una mezcla elaborada, yo ya no la puedo guardar. Incluso así está refrigerada, porque no va a resistir por la mezcla que tiene y se va a malaurar más rápido, ¿no? Y luego eso puede producir una diarrea, entre otras enfermedades. Con respecto a los juguitos, porque se suele hacer muchos jugos en casa cuando es verano, ¿hay algún jugo que pueda resistir más horas que otros, dependiendo de la fruta? Los jugos en general van a resistir todos casi igual. Los más sensibles son, por ejemplo, el jugo de naranja, es uno de los jugos más sensibles, y el jugo de plátano, que se oxidan con mucha, mucha facilidad, ¿no? Los demás jugos pueden resistir un poquito más, pero en general se aconseja que un jugo, siendo preparado en casa, ¿no?, sea conservado por más de una hora. Ya más de una hora, ya, claro, ya no está adecuado, porque también pierde un poco las vitaminas, ¿no? Se van a desgastar. Correcto. Y dentro de la refrigeradora, ¿cuánto tiempo más o menos duraría? Ahí más o menos estamos hablando de dos horas, ya. Podría ser concentrado y siempre estar adecuado, ¿no? O sea, estamos hablando de cuatro o cinco grados, más o menos. Respecto a los refrescos, de repente, refresco de maracuyá, o refresco de agüita de manzana, o refresco de piña, con la cascarita de piña, eso, ¿cuánto tiempo dura? A temperatura ambiente, ahorita en verano, estamos hablando de, por ejemplo, lo preparo en la mañana, ¿no?, para el almuerzo, cuatro o cinco de la tarde, ¿no?, máximo. No llegaría una cena, al menos que lo tengamos refrigerado. En ese caso se podría hacer hasta el mismo día en la noche. Y la limonada, porque había escuchado, la limonada se corta muy rápido, no sé, se oxida muy rápido. Sí. Sí, 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 lo que tratamos de hacer también es eso, porque también se pierde la vitamina C, la vitamina C se pierde con la exposición solar. Bien, entonces ahí lo tenemos claro. Por otro lado, el tema de los guisos, de las menestras preparadas, el arroz también que se suele hacer, eso, dejarlo, no guardarlo, ¿también puede generar problemas estomacales? En el caso de las menestras no necesariamente va a producir malestares estomacales guardadas, sino que produce malestares en general porque son elementos que tienen mucha fibra y por ende puede ocasionar lo más común que son los gases, ¿no? Pero en general la puedes guardar un día, lo ideal sería que las guardes ancochadas, más no guisadas, ¿no? O sea, cuando yo preparo las menestras, normalmente primero las remojo, luego las ancocho. Entonces, esas menestras que han sido ancochadas, sí las puedo guardar, refrigerar y hasta congelar, ¿no? Y de acá dos, tres días, cuatro días puedo hacer el guiso, ¿no? Entonces, ahí sí estoy evitando de que cualquier manera se me logre. Pero si la voy a guardar guisada, aderezada, ya habiéndola preparado, pues el tiempo de vida sería máximo un día. Aproximadamente. Correcto. Entonces, Ángela, hemos tenido claro, hemos, bueno, has dejado claro las recomendaciones para el tema de los alimentos. Perfecto. Respecto a la hidratación, para los pequeñitos de repente uno, dos, tres añitos, ¿cuántos vasitos de agua se les recomienda tomar? Más o menos estamos hablando de tres vasitos al día, para esas edades, ¿no? Hasta los tres años. Máximo, de repente, le chita. Ahora, si es que no le damos agua por X motivos, ¿una sopita puede reemplazar eso? Eh, en teoría, claro, pero recordemos que siempre a los más pequeñitos no se les recomienda mucho brindarle sopas, porque preferimos brindarle sólidos para que tienen mayor contenido nutricional, ¿no? Tienen más nutrientes que las sopas de por sí. Si el niño va a consumir una sopa, sí esté dando mayor aporte de agua y por lo tanto le va a ayudar en la hidratación. Correcto, Ángela. ¿Cuáles serían tus últimas recomendaciones? Bueno, más que nada, buscar mucho que los niños incentivar el consumo de la fruta, ¿no? Ya sea en jugos o como fruta propiamente dicha. Podemos, este, siempre brindarlos de esa manera, evitar el exceso o el contenido de azúcar en las bebidas para acostumbrar el paladar de los niños a no acostumbrarse a los sabores muy dulces, ¿no? Por ejemplo, hay bebidas o refrescos que se pueden dar sin la presencia de azúcar, ¿no? Buscar siempre que se esté brindando la vitamina C y incentivar el consumo de verduras como también una fuente de hidratación en las comidas. Bien, entonces se ha quedado claro. Ángela, dinos dónde te podemos ubicar, ¿algún teléfono, alguna red social? Claro, pueden buscarme por mis redes sociales con mi nombre, Ángela Marrero, nutricionista, en Facebook o en Instagram. Y por ese medio pueden escribirme para poder resolver cualquier consulta. Listo, Ángela, gracias. Pobre el enlace, nos tenemos que ir rápidamente a un corto comercial y regresamos aquí en PBO Salud. ¡Gracias!